Hoy te voy a enseñar una de las mejores maneras de cómo preparar Spam. Es muy fácil, muy rica y en menos de 5 minutos está listo. Vamos a comenzar con una lata de Spam de la que tú prefieras y la vamos a ir cortando en trozos del tamaño que más te guste. Pasamos al sartén y añadimos un poco de aceite de oliva y cuando se caliente agregamos el Spam. Esto lo vamos a dejar a fuego medio alto hasta que comience a agarrar color. Mientras vamos a ir preparando la salsa que va a llevar este plato a otro nivel. En un recipiente añadimos 2 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de vinagre de arroz. Este tipo de vinagres también lo puedes encontrar como vinagre para sushi. Y por último una cucharada de azúcar morena. Lo mezclamos bien hasta que todo se integre y reservamos para cuando el Spam esté listo. También voy a ir cortando una buena cantidad de cebollino. Esto le va a dar un sabor muy rico al final. Para este punto el Spam está listo, agarró color y está crujiente. Bajamos el fuego y es el momento para añadirle la salsa que habíamos preparado. Lo vamos a dejar por un par de minutos hasta que esta salsa reduzca por completo. Para acompañar este plato voy a cocinar 2 huevos pero de una manera diferente con chile o chile en aceite. Pero si no te gusta el picante lo puedes hacer al método tradicional con aceite de oliva. Para emplatar me gusta colocar el arroz al centro del bol, añadirle el Spam caramelizado por encima, lo coronamos con el huevo frito y para darle un toque más de sabor los cebollinos que habíamos cortado. Y así quedó lista nuestra receta de Spam, es muy sencilla, muy rápida y te puedo garantizar que con mucho sabor. Como siempre te digo, muchas gracias por ver el video, espero te haya gustado. Cualquier cosa que quieran agregar, abajo los comentarios están abiertos. Links a todas mis redes sociales y los productos que utilizo en la descripción. Mucha suerte y hasta la próxima.